con vos, mi amor. Mehmet, amor, ¿qué hiciste? No debiste haberte levantado. Quería verte. ¿Qué más podía hacer? Se lo dije, pero es más terco que tú. Mehmet, ¿de verdad estás loco? Gracias, señor chofer. Espéreme afuera. No me metas en problemas. O ahora sí mi tía y mi hermana me matarán. Mehmet, amor, vuelve a tu habitación. Lo que estás haciendo puede ser peligroso. ¿Qué importa? Vamos, sal. Haz lo que tengas que hacer. Primo, anda, no lo voy a repetir. A sus órdenes, capitán. Llámeme cuando me necesiten. Qué triste vernos así. Siento como si estuviéramos en la cárcel. Tenemos que andar escondiéndonos. Querida, querida, basta. ¿Qué estás haciendo? Recuéstate. Solo tú te levantas, ¿verdad? No, no digas eso. Escúchame. Podré ser un héroe, pero yo no tengo superpoderes. Tú sí, mi amor, gracias a ti. Ahora estoy en pie. Y puedo mirarte a los ojos. Puedo mirar la luz y el amor que hay en ti. Puedo tomarte de las manos y sentir el calor de tu piel. Te amo tanto. Yo también te amo. Yo también te amo.